Firmas entregadas en el Congreso, concentraciones en seis ciudades. Nada de todo eso ha podido impedir hoy que se celebrara de nuevo el toro de la vega en Tordesillas, en Valladolid. El animal, llamado Vulcano, ha muerto alanceado por un mozo. Antes, dos personas habían sido corneadas por el toro. Uno de ellos es un fotógrafo, perdón, de France Press. Vanessa Saenz, buenas tardes. Un centenar de activistas ha intentado impedir que se celebrara esa polémica fiesta. Aquí se han concentrado unos 150 activistas antitaurinos de toda España que han intentado impedir que se celebrara la fiesta del toro de la vega, pero la Guardia Civil no les ha dejado acceder hacia esta zona de campo donde finalmente los lanceros han terminado con la vida del animal. Se han vivido verdaderos momentos de tensión que han terminado con la denuncia que han interpuesto ante la Guardia Civil los activistas después de que una de ellas haya recibido una pedrada. Han sido 11 los heridos, dos corneados, como decíais, uno grave. Ese fotógrafo de France Press que ahora mismo está en el hospital de Valladolid con una herida en el muslo, pero su vida no corre peligro. A pie o a caballo son los lanceros que intentan dar muerte a Vulcano. Él se resiste, incluso cornea a este chico. Al final el toro muere. Son imágenes grabadas por el partido animalista. Los vecinos intentan cada año que no se vean estos momentos. Él es David, el vencedor del torneo. De 33 años, natural de Tordesillas, el orgullo de su pueblo. Es antiguo, hay que respetarlo. Es una tradición como otra cualquiera y adelante vamos, yo apoyo al toro a Vega. Y mientras no nos la fieste, no nos la fastidie a nuestra gente, pues seguiremos veniendo. Tampoco podemos ver el momento en que le declaran, según los vecinos, merecido ganador. Verdugo para este centenar de animalistas. ¡Sorvencia! ¡Sorvencia! Separados de la fiesta por un gran cordón de la Guardia Civil. ¡Es tortura! ¡Es cultura! Dicen los agentes que los protegen para evitar enfrentamientos. No nos dejan pasar para expresarnos, solo queremos expresar lo que nosotros sentimos. La gente nos está insultando, nos están diciendo de todo, nos están burlando de nosotros. Han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la fiesta y 85.000 firmas en el Congreso para acabar con el toro de la Vega. Colaboración necesaria en la defensa y protección de animales. Pero en Tordesillas aseguran que su protesta no es tan pacífica, que han repartido maderas con clavos como esta para intentar boicotear la fiesta. Nosotros no nos metemos con ellos, ellos no tendrían por qué meterse con nosotros. Cada uno a lo que le gusta. Este año, además, hay 12 heridos, entre ellos un antitaurino que asegura que le han agredido con una piedra y un corneado. Aunque el peor parado sigue siendo él, el toro. Todos se atentos porque este día está marcado en el calendario por los protectores de animales. Esta clase de toros viven para eso, porque si no vivieran para eso, se exterminaría. Es ilegal hacer un espectáculo de estas características. Es ilegal, el toro de la Vega. Es un día negro para los antitaurinos y los defensores de los animales. El toro de la Vega de Tordesillas lo marca en el calendario. Y la Guardia Civil ha hecho hoy un cordón para impedir el paso a un centenar de manifestantes. Al final, Vulcano, el toro, ha muerto tras recibir decenas de pinchazos ante la mirada de 50.000 espectadores. Son los últimos minutos de la vida de Vulcano, el toro de la Vega de este año, el objetivo de todas las lanzas. Un toro de 580 kilos que finalmente fue alanceado en tan solo 15 minutos. La lanza mortal la realizó el David Rodríguez, de 31 años, un obrero en paro. Aunque este no ha sido el único enfrentamiento. Es ilegal, el toro de la Vega, es ilegal. Más de un centenar de antitaurinos se reunían lo más cerca que podían del foco de la celebración. Nos han cerrado completamente y no nos dejan pasar para expresarnos, solo queremos expresar. Aunque para ellos, de festejo nada. La Guardia Civil ha separado a los bantos y ha impedido a los manifestantes el paso. Velaban por su seguridad, aunque según los antitaurinos ha sido todo lo contrario. Se les preste, por los agentes de la autoridad, colaboración necesaria en la defensa y protección de animales. Los vecinos de Tordesillas denuncian que las protestas de los manifestantes no han sido tan pacíficas. Si nosotros no nos metemos con ellos, ellos no tendrían por qué meterse con nosotros. Y enseñan estas placas de maderas con pinchos que, según ellos, llevaban para boicotear la celebración. Este es el momento en el que Vulcano embestía a un fotógrafo del partido animalista PACMA. Otro periodista de Fran Press ha sido corneado, pero ya está fuera de peligro. Parece ser que las fiestas del toro de la vega de este año no serán las últimas, ni para unos, ni para otros. Aunque fuera de Tordesillas, cada vez hay más personas que rechazan esta celebración. Pues vamos en directo precisamente allí porque, Vanessa Saez, ¿se ha calmado ya algo el ambiente después de tanta tensión? Se ha calmado un poco, Mame, pero no sabes cómo han estado los ánimos esta mañana aquí en Tordesillas. Unos 150 activistas antitaurinos han intentado hacer este recorrido, el que ha seguido Vulcano, el toro de la vega, para intentar que el toro no llegara allí a ese bosque donde los lanceros finalmente han terminado con su vida. No han podido hacerlo porque la Guardia Civil les ha impedido el paso, aunque los agentes decían que lo que hacían eran custodiarles para que los vecinos no se les echasen encima. No ha habido boicoteo y, además, una de estas activistas ha recibido una pedrada en la cabeza y ha puesto una denuncia. Es una de los 12 heridos que ha habido esta mañana aquí, tres hospitalizados, dos corneados. El más grave, como decíais, ese fotógrafo de France Press, que está hospitalizado en Valladolid, con una herida en el muslo, pero, por suerte, pues su vida parece que no corre peligro. Nos decían aquí los antitaurinos que no se pueden creer cómo el reglamento taurino de Castilla y León admite esta fiesta y, por tanto, nos decían que seguirán concentrándose esta tarde a las siete y media en varias ciudades españolas. Pues gracias, Vanessa. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora allí. Nosotros volvemos enseguida con mucho más. Un año más se ha celebrado en la localidad vallisoletana de Tordesillas el torneo del toro de la vega. ¡Jo! Otro desgusto para la marca España. Como si no tuviera suficiente con ser el hacendado de la comunidad internacional. Como decía, un año más se ha celebrado esta fiesta que nos avergüenza un gran número de españoles y que se ha saldado con doce heridos, uno de ellos grave. Se trata del fotógrafo de France Press, Ferran Armestre, que ha sido corneado en un muslo. Unas 50.000 personas, según datos de la Guardia Civil, han presenciado esta festividad que, como estamos viendo en estas imágenes, pedidas por el partido animalista PACMA, consiste en que unos hombres persiguen y matan con lanzas a un perro. Sandra, has dado mal el parte médico. Rectifico la información, queridos amigos. Si aceptamos al fotógrafo, doce están heridos y el resto enfermos. Bien, queridos amigos, y tenemos mucha más información que darle sobre el tema, pero será en 30 segundos. Segundos, 30 segundos. Gracias, queridos amigos. Antes de este parpadeo, que es todo lo que hemos tardado en volver, estábamos hablando del tema del toro de la vega. Sí, un momento, Guayomín. Sí, aquí en el escenario B. Sé que me puede parecer una locura, pero hay gente que está muy a favor de que una multitud mate un toro así con una lanza. No me miréis así. Hay gente que también está a favor de ponerse brackets a los 50. Yo los he visto. Tradición centenaria, cultura popular o simplemente que está amparada por la ley son algunos de los motivos que esgrimen los partidarios. Y me refiero al asunto del toro de la vega, no a lo de los brackets, que eso no hay quien lo defienda. Pero algunos van más allá. Es el caso del profesor de ética periodística y miembro del Consejo Político Nacional de UPyD, Ángel Quintana, que ha promovido un manifiesto de apoyo a los valores que ensalza el torneo del toro de la vega. Vamos a escucharlo. Cada año los partidos animalistas atacan de forma despiadada una celebración en la que se ponen de manifiesto los mejores valores de una persona. La valentía, el afán de superación y la inteligencia para superar a un toro. Bueno, bueno, si estos valores están presentes en el toro de la vega, el ganador de este torneo debería ser un ejemplo de valentía, afán de superación e inteligencia. ¿Podemos verlo? Primero le he dado una lanzada sin haberla. Y luego arranca para los que estaban ahí en el árbol y es cuando entraba, le he dado la segunda. Vamos. ¿Lo veis? Un ejemplo de valentía, afán de superación e inteligencia. De hecho, ahora mismo Mandela se estará preguntando por qué me dieron el Nobel de la Paz a mí y no a ese chico. En fin, seguimos con el profesor Quintana. En su defensa va más allá y afirma que para él... A ver, esto es muy fuerte. Los bárbaros no son los participantes, sino los defensores del toro. Atentos. Los animalistas tachan de bárbaros a los que participan y disfrutan del torneo, pero son ellos los que atacan e impiden su celebración, insultando a los tordesillanos que aguantan estoicamente y con entereza esas actuaciones, fruto de la ignorancia y de la falta de conocimiento. Así que son los bárbaros. Los bárbaros son los que están en contra de que maltraten al animal. Espero que alguien tenga el detallito de decírselo al toro. Llevan mil años huyendo de la gente equivocada. De todas formas, respecto a lo de que aguantan estoicamente a los defensores de los animales, hombre, solo un detallito. Ha sido necesaria la intervención de la Guardia Civil porque ha habido enfrentamientos entre defensores y detractores del toro de la vega y los defensores del torneo han tirado piedras contra los manifestantes y una mujer ha resultado herida. Sí, ya lo veis, lo único que han hecho estoicamente es liarse a pedradas, pedradas muy estoicas, eso sí. Finalmente, Ángel Quintana cierra su reflexión con una profunda y curiosa conclusión. Vamos a verla. El torneo del toro de la vega saca lo mejor del ser humano y une a las personas en una comunidad. El toro de la vega, ya lo veis, amigos, saca lo mejor del ser humano, la luz que hay en nosotros. Bueno, es posible que todos estemos equivocados y no utilicen las lanzas para ir al toro, joder, a lo mejor están haciendo acupuntura y no lo sabemos ver. Bien atentos porque no es el único defensor que le ha salido últimamente al toro de la vega. Esta mañana otra intelectual, Marilón Montero, conectaba en directo con tor de sillas y se mostraba así de favorable a esta celebración. Esto es la maravilla de la televisión, estamos aquí hablando de los dientes y podemos trasladarnos ahora hasta Valladolid y ver una fiesta maravillosa que empieza ahora porque ha dicho Natalia, ¿verdad Natalia? Has dicho que eran dos cohetes y que ponía ya a abrir lo que es el torneo del toro de la vega. Una de las cosas por las cuales traemos el toro de la vega a la mañana, primero porque es una fiesta popular, es una fiesta que se celebra en una de las ciudades de España y es un torneo ancestral que se celebra de hace miles de años, por lo menos cientos de años. Luego vendrán las imágenes Natalia de todos los años en las que se sacan de, aparentemente parecen imágenes que están grabadas de una forma oculta, a escondidas y que luego enseñan cómo se mata al toro en caso de que no haya sido indultado. Pero veremos cómo se termina de celebrar la fiesta, lo que hemos visto Natalia es que no ha habido ninguna agresión al toro, con lo cual esta es la imagen que tenemos para llevarla a la mesa de actualidad y ahora vete tú a esa zona para contarnos cómo terminan con la vida del toro o si es indultado o no, ¿de acuerdo? Bueno, ha sido un poco confuso, pero ¿quién entiende a los intelectuales, verdad? En fin, estamos todos de acuerdo con Mariló, una fiesta maravillosa. Mariló, con un análisis tan acertado y brillante que hiciste de los trasplantes del alma, ¿por qué has tenido que cagarla ahora? Según Mariló, el toro no sufre, pues nosotros debimos de estar en otra fiesta. Está claro, donde nosotros vemos el toro de la vega, Mariló ve la vaca que ríe. Bien, queridos amigos, tras estas palabras de Dani Mateo, vamos a hacer una breve pausa. En unos minutos volvemos para seguir hablando del toro de la vega. En unos minutos. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10 y 19 minutos. Pues antes de la publicidad estábamos hablando del debate este que hay montado en torno a la fiesta del toro de la vega. Sandra Sabatés nos ilustra sobre el tema. Seguimos, seguimos hablando del toro de la vega y nos gustaría saber qué opina de esta fiesta uno de los grandes partidos, precisamente aquel al que pertenece el alcalde de esta localidad. Por eso, el intermedio ha pedido a Gonzo que intente conseguir una respuesta clara de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez. ¡Estupendo! ¡Un fuerte aplauso para Gonzo! Espera, espera. Espera. Es que Gonzo no ha venido hoy. ¿No ha venido Gonzo? No. Sandra Sabatés, a este paso voy a acabar haciendo el programa igual que hago el amor, solo. Bien, para hacer la pregunta hemos creado una nueva sección que consiste en que Gonzo realice a través de Twitter sus famosas preguntas incómodas. Queremos intentar que Twitter sea una herramienta útil para el ciudadano y no solo pues una forma de pasar el rato para Dani Mateo. Aquí comienza Tweet and Shout. Tweet and Shout. Una sección que lo tiene todo, una banda sonora pegadiza, un chistoso juego de palabras y lo mejor, está en inglés. Así pueden ir aprendiendo poquito a poco los políticos. ¿Hace falta que diga a quién puede interesarle? ¿Franclín? No, yo creo que no. Bien, la primera pregunta incómoda de Gonzo se la ha hecho, como ya hemos dicho, a Soraya Rodríguez y estaba formulada así. Un año más se ha celebrado en Tordesillas el Toro de la Vega, que hace pasar por fiesta lo que es solo un terrible maltrato animal. La pregunta va dirigida a Soraya Rodríguez, portavoz parlamentaria del Partido Socialista. ¿Apoya o desautoriza al alcalde de Tordesillas en su empeño de seguir festejando el maltrato animal celebrando el Toro de la Vega? ¿Ese, mi chico? Una pregunta clara, concisa y directa. Una pregunta que no admite respuestas abstractas o ambiguas. ¿Me equivoco? Sí. Qué chiquito. La próxima de Gonzo debería hacerte las preguntas a ti. Soraya Rodríguez ha enviado dos mensajes a Gonzo, pero difícilmente pueden catalogarse de respuesta clara a la pregunta. Las escuchamos. Los que piden respeto a sus tradiciones deben respetar a los que rechazamos la violencia contra los animales y sufrimos con ella. Vale. Vamos a ver, imaginemos que todos nos respetamos los unos a los otros. Nadie se pelea, nadie quiere imponer su opinión y nadie llama a nadie hijo de puta. Bien, todo esto está muy bien, pero coño, el toro sigue muriendo. A ver si en la segunda respuesta nos lo aclara un poquito más. Las tradiciones históricas deben adaptarse al siglo XXI para evitar sufrimientos inútiles a los animales. Ah, ahora sí, adaptarse al siglo XXI. Qué gran propuesta. Supongo que lo que está planteando Soraya Rodríguez es que en lugar de lanzas, al toro el que la ven, hay padres. Parece evidente que Soraya podría haber sido más contundente con su respuesta. No solo nos lo parece a nosotros, sino a muchos tuiteros que se han hecho eco del Tweet and Shout y han escrito comentarios como estos al hilo de la respuesta de Soraya. Escuchad. Hola Soraya, creo que la pregunta de Gonzo era clara. ¿Apoyas o rechazas semejante salvajada? ¿Sí o no? Sin ambigüedades. Soraya, lo que queremos saber si por un puñado de votos apoyan esa barbarie. ¿Os traduzco? Ha dicho sí y no, pero que no van a mover un dedo. Soraya, el alcalde de Tordesillas pertenece a su grupo. Postureo antitaurino, pero no mueve ni un dedo. Esta es la democracia del siglo XXI, queridos amigos. Pedir explicaciones por Twitter. Aunque Soraya Rodríguez no debería preocuparse. Los debates en Twitter duran como mucho unas horas. Por desgracia los chistes no. Llevamos un año con el hola que hace. Bien, muchas gracias a la portavoz del PSOE por responder a nuestro primer Tweet and Shout y contestar, bueno, o algo parecido. Y gracias también a vosotros por ayudar en este modesto intento de que los políticos tengan que responder a los ciudadanos que representan. Y recordad que a partir de ahora, en cualquier momento, Gonzo lanzará un nuevo Tweet and Shout. Podéis ser de gran ayuda si retuiteáis las preguntas y os dirigís a quienes tienen que responder. Eso sí, siempre del respeto, la tolerancia y sin insultos. Es decir, que preguntéis como si no lo hicieses en Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!